Les informa Belki Sargueta, el conflicto en la ENE. Unos cobrando por energía que no generan y otros sin pagar energía que consumen. Conscientes de los peligros del camino, pero más de su necesidad. Hoy salió de San Pedro Sula la primera caravana de migrantes del 2020. ¿Y recuerdan quién denunció la reactivación de escuadrones de la muerte? Ya sufrieron un atentado. Te damos los detalles a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo en Facebook.